Hola, bienvenidos a Jugando con Sorpresas Hola, bienvenidos a Jugando con Sorpresas Aquí traigo a mi Hachimal Vamos a ver como es Y vamos a jugar con él también Bueno, primero Está apagado ahorita Su cabello tiene color amarillito Fosforescente Y un rosa en las puntitas de su cabello Miren Y también tenemos Que es de color menta Más o menos, chocomenta o así Y también tenemos este color amarillito Por el centro Y sus ojos ahorita están negros Pero ahorita se van a poner de colores Y su piquita rosa se le puede hundir Esta ala de acá Tiene color amarillo Tiene como unos óvalos De color rosa Y también tiene menta De color menta O de color azul, marino Y también tiene rosa Acá el último Y esta es igual Solo que es del otro lado Miren Así Y de abajo Son las rueditas donde camina Donde se le ponen las pilas Y donde se prende Bueno, vamos a empezar Para eso se le toca la pancita Se le toca la pancita O lo prendes Y lo vas tocando Miren En este momento Se le cambian los ojos De color rojo Y bueno Vamos a ponerlo en modo normal Bien Es amarillito Es amarillito De color Y les voy a enseñar un poquito Este Le pegas aquí Y es un tambor Miren Y también cuando lo acarices Haces eso Y bueno Ya regresa al modo normal Y esto es donde baila Una canción Que dice Así Miren Y estas rueditas Es cuando camina Vamos a darle de color primero Para que se sienta bien Y bueno Vamos a empezar Oh no Hachi ¿Qué estás haciendo? Hachi ¿Vas a destruir todo otra vez? Como siempre lo haces Si quieres Hachi ¿Te doy algo de comer? Sí Sí ¿Qué quieres? Bye Bye Ok Vamos a abrir la nevera Quédate aquí Un momento Mira Aquí está el pie Ah Pie Sal A ver Vamos a tirar todas las cosas Vamos a guardar las cosas Vamos a guardar las cosas Más Ay Hachi No es el que irme Que haya salido Todo esto Ahora Come pie Come pie Rápido ¿No que lo querías? Que rico supo Te seco Te seco Te seco Te seco No puedes comer refresco Si quieres te doy agua Sí Agua Agua Ok Pero quédate quieto Si no no te doy agua A ver Vamos a destaparlo Yo lo quiero destapar Yo lo quiero destapar Ok Con tu piquito Y listo Ahora Toma Bebe Listo Ahora ¿Qué quieres? ¿Por qué estás triste? A ver ¿Otra vez quieres más? Ok Te vamos a dar más ¿Qué te pasó ahora? Vamos a ver Si tienes que eructar Rápido Eructar Eructa Saca la comida Eructa Ahora vamos a ver ¿Qué dice ahora Hachi? Postre 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 ¿Quieres? Sí Postre Postre Ok Ok ¿Qué te quedo? Mira Tenemos Un 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 cupcake Tenemos Una cerecita Un dulce Y Un Un Pastelito ¿Qué tienes? ¿Tienes miedo? Oye No pasa ahorita Ahorita pasa Mira ¿Qué quieres? A ver Tú vas a elegir Caminando A ver Te vamos a poner aquí Vamos a poner las cosas No tengo miedo A ver ¿Tienes frío? Ahorita Listo ¿Cuál quieres? Elige el cupcake A ver ¿Cockcake? Vamos a elegir Lo demás Ahora come tu cupcake Come Cachi Come ¿No quieres comer? No Ya me lo acabé Te va a doler la panza ¿Ves? Ahora te vamos a dar La cerecita Come Listo Ya te lo pasaste Ahora ¿Qué quieres? Celular 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 Llamar Llamar A mi mejor amiga Ok Vamos a llamarle Muy bien Ahora Hola amiga Hola amiga ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay qué bueno Ay qué bueno Que estás feliz Yo también estoy muy bien Ay qué bueno Que estás feliz Yo también estoy muy bien Bueno ya te dejo Porque tengo que hacer Unas cosas Bye Listo Bueno ya te quieres dormir ¿Verdad? Ya te quieres dormir ¿Verdad? Sí Bueno ahora vamos a leer Tu cuento Mira Hay uno de Caperucita Roja Uno Uno de los Tres cerditos Una canción Y este libro Que es de Una princesa Y un príncipe ¿Cuál quieres? Sí La de la canción O qué No Es la necesito La 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 ¡Eh! ¡Qué padre estuvo eso! Ahora es hora de dormirme ¡Bye! ¡Bye! Espero que les haya gustado este video ¡Bye! No se olviden de suscribirme a mi canal y estudiarme con sorpresas ¡Bye! Espero que tienen un día súper bien ¡Bye! ¡Bye!